Acá estamos con la banda Jere Chauffer y capitán del equipo Vamos todavía De acá quienes hablan Johnny ¿Dónde vamos Jere? Contame un poquito Olivo vamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Institucional? Ven ahí Vamos a representar el fluche Ven ahí amigo Allá nos vamos a encontrar con los otros pescadores Si, si Ahí estamos Bueno Marce, hoy olivo, mañana venimos Ahí, mirá, al pescadores Acá de Aeroparque Club de pescadores Máñada nos esperan acá Marcelito En ese salón ahí arriba Salón que está ahí arriba, ven En ese, en ese lo esperan Acá estamos a Quinta de Olivo, mirá Ya estamos llegando amigo Estamos a unos pasos nomás Ya llegamos Marce Ya llegamos Marce Bueno Marce, ya llegamos Club de pesca de olivo Acá estamos amigo Estamos entrando Llamando al chico Adelante Salón Estos son los premios Marce, mirá 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 Qué motora eh Qué motora eh ¿Cómo te va? El tiempo está medio raro Marce Pero Acá estamos Club de pescadores olivos Vamos a representar el club El Chespi ¿Qué tal el Chespi? ¿Y Chespirito? Acá estamos, una experiencia nueva para nosotros Vamos a ver qué pasa La mejor, siempre representando a la Fracaray Club Ahí estamos Acá estamos en el pollito olivo Qué grande, qué buen reservimiento Bienvenido, bienvenido Siempre nos tratan excelente allá Bien así que hoy la vamos a pasar lindo Vamos a ver lo que pasa con la pesca Vamos divertirnos Hoy vamos a hacer historia Listo amigo Acá estamos con los muchachos Van a representar el club El Carlito Acá seguimos Marce Seguimos, seguimos, seguimos El amigo Moyano acá Hola Hola Moyano Hola ¿Cómo andamos? Ahí estamos, eh El amigo Gallego Estamos con Gallego, Marcelito Mirá Dice que cobra los videos No da nada de la tica ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Vos sabés quién es el más grande El rey de las copas? Acá estás hablando con la leyenda Porque me lo borraste Desde que dijiste Yo creía que el independiente Me mandó un video Era el más grande Me tenían engrupido Dice Porque yo fui a mirar tus videos La cantidad de copas que tenés Y vos sos el más grande De las copas Y dices Eres más que independiente Mirá su lombricera ahí Nuevita, nuevita, nuevita Este vino a pasear acá Bueno, Marcelo Acá estamos Ya están en posición los muchachos Acá estamos Ya están en posición los muchachos Acá estamos Mostrando un poquito De lo que es el muelle Si Vamos a terminar un poquito Vamos a terminar un poquito Si Vamos a terminar un poquito Ay mesh Si ¿GG cham man y ah No me tiré este teléfono de agua, pegámoslo. Sí, está concentrado. ¡Eso! Acá lo tenemos grosso, mirá. Sí, amigo, olvidate. ¿Todo bien, amigo? ¿Te estás preparando? Genial, amigo. O ganamos o apretemos. ¿Y si? Es así. Es así, ¿qué vas a hacer? Amigo Boyano, acá preparando todo. Acá está el capitán. Positivo. Mirá. ¿Qué sacaste, Carlito? Un peje. Un peje sacaste. Mirá lo que es. Muchachos, esta temporada se viene, eh. Mirá. ¡Qué peje! Lo oscuro acá. Mirá ahí, Carlito. Y vos te he quejado de la pileta, ¿no? Aguante la pileta, boludo. Aguante la pileta. ¿Eh? Sí. Bueno, acá seguimos. Sí. Gracias por ver el video 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 Acá estamos los fundadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video